Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 38 y esta vez Jidaya Sassi nos enfrentamos a Savage Squad Bueno, en la primera sección chavos nos tocó el camino 7, en esta ocasión Savage Squad nos baneó Hércules, Apocalipsis y Avispa ¿Por qué banean Avispa? Para tratar de nerfear de alguna forma a Fantasma para que así sea más complicado de utilizar ¿Ok? Bueno, eso no quiere decir que no se pueda utilizar, como ustedes van a ver en esta guerra Bueno, activé potenciador de una barra de poder para no alargar tanto la pelea porque pues al fin de cuentas es mollo Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez teníamos especial 2, nada más interceptar con especial para que todo nuestro especial 2 sea crítico Y listo, una vez hicimos especial 2, hicimos back to back Me dejé llevar, perdón, me dejé perder el 5% de vida por el especial Porque pues para que así pueda yo tener ese espacio y que me intercepte el mollo para que así yo pueda interceptarlo con especial No sé si me entiendan, pero bueno, lo mismo hicimos contra este Abominación Inmortal Al ver que me habían puesto a estos dos luchadores en el camino 7 dije, no, esto es comida para Fantasma Sin problema alguno y pues como ustedes pudieron ver lo bajamos sin pedos Sin pedos, cuestión de segundos Me eché un horbecito porque como no estaba yo Como es, sí, reduciendo el daño, o sea, ignorando el daño de la autolesión ventajosa con la sinergia de HUD Pues terminé perdiendo algo de vida, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a este Wong Aquí le jugamos un poco distinto, iniciamos con un golpe débil Vi que conseguí 3 incineraciones, dije, ok, 3 incineraciones con un especial 2 Se va a morir ese Wong, nada más tengo que interceptar Esperé el momento indicado y listo Lo bajamos sin problema alguno Y ahora, antes que se nos acabara el potenciador tecnológico Mis compañeros se comenzaron a mover Y dije, ok, este es mi momento De una vez vamos a terminar la última Bueno, una de las últimas peleas que tenía con Fantasma Aquí compré el potenciador de una barra de poder Pero dije, ¿sabes qué? No lo necesito contra este sapo Porque voy a ir consiguiendo desventajas Las cuales las voy a ir convirtiendo en furias, ok Entonces, decidí irme por potenciador de vulnerabilidad En dado caso que consiguiera muchas eficiencias, ok Y me terminara turdiendo, ¿no? Entonces, el daño del sapo cuando te aturde y hace el especial es brutal Entonces, no queríamos ese daño, ¿no? No queríamos morir Aquí estaba siendo súper pasivo el sapo No estaba tirando el especial 1 Yo quería que lo tirara para que pudiera yo controlar mejor la pelea Vieron que el incorporio se acabó dos veces Para que pudiera hacerlo Y justo aquí tengo dos furias Convierto el alto voltaje que había conseguido Tiro el especial 2 contra ese sapo Y vámonos A dormir Se murió ese sapito No hubo problema alguno a la hora de bajarlo Y en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a este Nova Ahora sí El uso de la señora Quake Como ustedes saben Quake es una fascinante luchadora Que hasta el día de hoy sigue siendo súper, pero súper relevante Porque a pesar de que solamente la tenemos en la rareza de 5 estrellas Porque Kabam aún no saca a la Quake de 6 Y no sabemos si lo haga algún día Pues bueno, te tardas algo Siempre hay ese riesgo Factor de riesgo de Podrías morir Sobre todo porque la gran mayoría de los defensores ya son rangos 4 Entonces un error te puede costar la pelea Por eso es que teníamos activo el potenciador de vulnerabilidad No solamente por la pelea del sapo Sino por la de este Nova Lo bajamos sin problema alguno chavos Y ahora nos tocaba otra peleita de Quake Ya la curamos por el poco de vida que había perdido Me tocaba bajarme a este Bishop Me potencié medianamente Porque no queremos perder mucha vida Sobre todo con Quake Entonces aquí no activé potenciador de vida Porque el potenciador de vida perjudica por mucho a Quake La perjudica pero brutal Porque terminas perdiendo más vida de lo que te curas con las maestrías suicidas Yo siempre recomiendo utilizar a Quake Utilizando maestrías suicidas para acortar un poco las peleas Pero pues pierdes un poco de vida Entonces activé ese potenciador de regeneración Que al final me va a recuperar 15% de vida Que pues teniendo suicidas no va a parecer como si tuviera ¿Vieron? Entonces se terminó la hemorragia Se terminó el potenciador Y no he perdido tanta vida Aún así si me llega a golpear con un combo de 5 En ese nodo de Safe Ward Es un mini jefe Tienen más daño Tienen más vida Siempre está ese factor de error Entonces hay que tener muchísimo cuidado Pero afortunadamente Soy muy buen usuario de Quake Aunque ya casi nunca la utilizamos De hecho prefiero no utilizarla casi Aún así trato de usarla de vez en cuando Para no perder ese nivel de Quake Que me caracteriza Y pues mucha gente me conoció Por utilizarla a ella Entonces bajamos ese Bishop sin problema alguno Y en la siguiente pelea Ya era la última que nos tocaba Podía utilizar a Quake Podía utilizar a Fantasma Daba igual No activé más potenciadores Porque dije no va a valer la pena Nada más, ok, activé el de vida Y creo que, ok, no Pensé que había activado el potenciador tecnológico Pero el de daño de los superataques No el de poder que recibes Entonces aquí ¿Cuál es la estrategia contra este Dormammu? Nada más golpearlo con golpes Y si tengo alguna apertura Para poder tirar mi especial 2 Con algunas cuantas furias convertidas Mediante las desventajas que yo iba adquiriendo Pues bien, entonces lo conseguí Convertí esos dos venenos en dos furias pasivas Un especial 2 casi mata ese Dormammu Y listo Un golpecito más Y a dormir ese Dormammu Sin problema alguno Fantasma es una preciosura Y bueno, terminamos ganando esta guerra Chavos Al final mi grupo Volvimos a hacer cero bajas Regresamos más fuertes que nunca Desgraciadamente Se cometieron cuatro errores fatales En el grupo 2 De hecho, de las cuatro muertes Dos fueron por cada persona O sea, en el mismo nodo Murieron dos veces Y fueron dos nodos que nada más murieron Y eran peleas relativamente fáciles No entiendo cómo murieron mis compañeros Todavía estamos tratando de resolver ese asunto Porque esos errores no se pueden cometer En guerras de este nivel Afortunadamente, pues Savage Squad Desde el inicio Comenzó mal Empezaron a morir Y nosotros, de hecho Llevábamos más de cien nodos Con cero bajas Imagínense Mi grupo ya había terminado El grupo 1 Ya había avanzado bastante Y este Parecía que íbamos a hacer de nuevo Otra guerra de cero bajas Imagínense Cero bajas back to back Iba a ser impresionante Pero no Y al final también en el grupo 1 Cometieron dos errores contra el jefe Que también estamos tratando de mejorar eso Porque pues no se pueden cometer esos errores En guerras más justas Como cuando nos enfrentamos a TCN O a GT40 Entonces hay que tratar de corregir eso Porque sinceramente Si morimos de esa manera Con otras Contra esas dos alianzas Definitivamente no vamos a conseguir El top 3 Entonces Bueno chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada vez que yo suba video Y ahora sí Yo me despido Pasen un bonito domingo Nos estaremos viendo en un siguiente video Cuídense mucho Bye